Hola, soy EFoC Desclasificado y bienvenidos a Una Píldora al Día. Y la píldora de hoy es Test de Rendimiento en Discos Duros. Bueno, con estos dos comandos que vamos a ver a continuación, vamos a poder hacer un test de rendimiento de nuestros discos duros y nuestros dispositivos de bloque en general, como memorias. Y lo vamos a hacer primero con la lectura, con el comando hdparm, el parámetro "-t", "-t", y el dispositivo que queremos correr la prueba. Esto nos va a arrojar, en este caso, 7000 MB en casi 2 minutos, lo que da 3500 MB por segundo en la lectura de caché. Y en la lectura de buffer, tenemos una lectura de 508 MB en 3 segundos, lo que nos da casi 170 MB por segundo. El segundo comando es un poco más complejo, lo que vamos a tratar de hacer es crear una imagen de disco con la cual vamos a medir la escritura en nuestro disco duro o nuestro dispositivo de bloque. Entonces, simplemente con dd, creamos con base en el dispositivo enlasdb enlas0, que es un generador de nulos, hacia un archivo que vamos a alojar en el slash temp para después ser borrado cuando no lo necesitemos. Le indicamos el tamaño que va a tener este archivo, luego colocamos un punto y coma para colocar el comando rm-rf para que nos borre el archivo que creamos después de que lo utilizamos, para que no nos quede basura por ahí. Ejecutamos el comando y aquí nos arrojó que creó un archivo de 2.1 GB a 291 MB por segundo. Entonces, tenemos que la lectura de caché es 3500 MB por segundo, la lectura de los buffers es de casi 170 MB por segundo y la escritura es de casi 300 MB por segundo. Inclusive, podríamos hacer un script, podríamos pedir como parámetro el dispositivo al que queremos hacer un test y ya tendríamos un pequeño script de benchmark. Bueno, y esto fue todo, soy EFOC Desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!